Antes de presentarte el vídeo, te pido te suscribas a mi canal secundario yufoblogs, del cual estaré subiendo vídeos sobre mi vida en Japón, misterios y muchas otras cosas más, te lo dejo en la descripción del vídeo. Nuestro planeta está lleno de misterios y extrañas criaturas que aún no han sido descubiertas. Extrañas presencias que no desearíamos encontrarnos nunca han sido captadas en diferentes partes del mundo. Misteriosas siluetas como extraños seres son algunos de los vídeos que veremos hoy. En este nuevo top presentaremos 7 momentos de miedo cuando se encuentran extrañas presencias. Número 7. Bruja o ser extraño captado. Esta es la historia de un soldado que estaba cuidando una zona del campo. En el vídeo vemos como el soldado enfoca en todo momento hacia una parte del lugar, donde se puede ver una silueta blanca parada. Como el vídeo es de una resolución muy baja, es muy difícil distinguir a la extraña presencia. Número 7. Bruja o ser extraño Bee, Longe y своей un balo, Número 6. Ahora en el vídeo se happiness해 una cosa más sauque de los años determinados es el viejo, Número 6, ser de luz captado, este video fue grabado por una cámara de seguridad donde nos muestra una pequeña presencia de luz sobrevolar, muchos dicen que este tipo de presencias serían las famosas hadas, seres mitológicos que algunos aseguran existirían en nuestro mundo. ¡Suscríbete al canal! Número 5, humanoide volador, este video fue grabado en el cielo de California donde un testigo consigue videograbar este ser humanoide volador, el supuesto humanoide flota detrás de un árbol para luego comenzar a descender, según el testigo luego del aterrizaje fue a investigar el lugar pero no encontró nada, no se sabe exactamente qué es esta presencia pero lo que si es cierto es que los avistamientos de entidades voladoras continúan y nadie sabe exactamente qué son. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!